La nueva rivalidad de Lute con Andrés, pues yo siento que se basa más en que en el ego de Lute. El Lute le pisa contigo un buen raptor, ya te trae, ya te trae. Hexatlón, mañana me va a dar una revancha. Así sale de su centro, empieza a perder la cabeza y así lo podemos atacar mejor. Cambian las mecánicas, se alteran algunas de las reglas. Esta aventura se va a dividir en tres etapas y estamos a punto de ver el final de la primera. El equipo ganador accede por primera vez en la historia. Que inicie la batalla colosal. Confío en que los rojos van a salir con todo porque no les parecen muchas cosas que hace Fierro desde el burlarse de ellos porque es una falta de respeto. Salir a vencer. ¡Qué manera de salir con media vuelta! Es batalla colosal, siempre la oportunidad de tener algo adicional. Y ahora sí se va a poner, pues, candente esto en Hexatlón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!